Gustavo Salle en el móvil para hablar justamente de este tema. Él habla de presuntos delitos a raíz de estos audios que se viralizaron entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino y por eso presenta la denuncia penal. Gustavo Salle, buenos días. Bienvenido. Buen día. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Salle. Bueno, decíamos, ¿qué delitos son los que encuentra en este audio para presentar esta denuncia? Primero que nada voy a señalar la gravedad institucional que tiene el escandaloso episodio que emerge a partir de este audio privado que toma Estado Público. Hay varias figuras delictivas que surgen de la conversación de los interlocutores, pero dos de ellas son muy graves porque son institucionales. En primer lugar, se habla entre los interlocutores de una relación del Presidente de la República con el narcotráfico. Se habla de un dealer, es decir, un distribuidor de drogas. Y si hay un distribuidor de drogas en contacto directo con el Presidente de la República, de la conversación emerge el contacto del Presidente con el mundo del narcotráfico. Un escándalo. Se tiene dealer cuando se consume. Por lo tanto, de la conversación se puede colegir... Ahora, Gustavo, de la conversación emerge... Perdón, dame un minutito para redondear la idea, porque si no... Pero es que el punto es si de la conversación emerge que hoy el Presidente tiene un dealer. O si hay una persona que está diciendo que puede saber quién es el dealer de un tal Luis, quién sabe cuándo. Hay dos personas, dos personas que en una conversación privada se refieren al dealer de Luis y del contexto de la conversación se puede inferir que es el Presidente de la República. Yo no tengo las potestades que tiene un fiscal para investigar. Yo estoy hablando de la gravedad institucional que tiene el contenido del audio. Y estoy especificando los dos aspectos más importantes. Uno es el aparente contacto del Presidente de la República con el mundo del narcotráfico. Punto. Eso hay que investigarlo. Eso no se puede soslayar. Y lejos de la satisfacción que pueda tener algún miembro de la casta política con respecto a las explicaciones, le voy a decir que son absolutamente insuficientes. Y además otra cosa, hay ámbitos diferentes. En esta agravación emergen conductas con apariencia delictiva, o por lo menos se hace referencia a conductas con apariencia delictiva. Y el segundo aspecto muy grave institucionalmente es la interceptación telefónica ilegal que emerge también de dicha conversación. No es la grabación de la Presidencia de la República. Es la parte en que Cristino habla de que los teléfonos están pinchados y la Vicepresidente de la República asiente dicha conceptualización proferida por el interlocutor Cristino. Esos son los dos puntos claves. Esas son las dos cosas que nos interesa que se investigue. Las explicaciones que dio el Ministro del Interior y la gestualidad del Presidente riéndose con respecto al requerimiento de los periodistas es absolutamente inaceptable. Yo no voy a permitir que el Presidente de la República nos falte el respeto. Por eso llevo este tema muy grave institucionalmente, pero ¿sabe a quién lo llevo? Y esto es importante que lo sepa el pueblo uruguayo, a los empleados del Presidente de la República. Porque en nuestro país no hay un Poder Judicial independiente que investigue a los otros poderes. Porque se le confiscó la potestad investigativa a través de leyes inconstitucionales que crearon un servicio descentralizado, que tienen la potestad de investigar y cuyo jefe, por ser un servicio descentralizado, es el Presidente de la República. Ya me pasó con Vázquez, cuando lo denuncio por el contrato Robo-UPM con apariencia de Coima. Ahora me pasa con Luis Lacalle Pau. Eso es lo que tiene que saber el pueblo uruguayo. Que la casta política generó un ámbito de impunidad. Son impunes. Está cerca de Amarini Ríos que dijo esta semana acá en Telemundo que a esta época va a ser recordada como el capítulo de la justicia va a ser lo más bochornoso de la historia. No, de ninguna manera. Estoy muy lejos de Amarini Ríos. Porque Amarini Ríos, a través de su voto de la LUC, ratificó el golpe de Estado técnico. Amarini Ríos, cuando tuvo su pellejo en juego, acudió a los argumentos del doctor Salle para hablar de golpe de Estado técnico y de inconstitucionalidad. Pero con un doble discurso inmoral, en la Cámara de Senadores votó la ley de urgente consideración que ratifica el golpe de Estado técnico. Lo vota el fraude amplio y lo vota la coalición multicorrupción. No, no, yo no tengo doble discurso. Salle, usted se reunió hace algunos días por más de dos horas con Cristino, según informó el programa Doble Clic de Radio del Sol. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, fue ayer, frente a un restaurante en 26 de marzo, dos horas en el interior de mi vehículo del Siena, y fue fundamentalmente para mí una reunión informativa. Me nutrí de muchísima información. Fue muy positiva para mí. ¿Le cree usted a Cristino? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Sabe qué? Cristino es un hombre de la noche, dicho por él. ¿Y sabe qué? Me sorprendí cuánto elemento de la casta política frecuenta la noche. ¿Y sabe qué? La noche es alcohol, la noche es droga, la noche es prostitución, la noche es narcotráfico, que verdaderamente sorprendido. ¿Será que yo a las ocho de la noche ya estoy aquí en casa? Muy interesante. Cuando se refiere a la casta política, ¿de quién está hablando? No, no le voy a dar nombres, porque estos son temas... A ver, yo me tengo que cuidar. Tengo todo el fraude amplio, toda la coalición multicorrupción queriéndome meter en el CONCAR. No, yo no le voy a dar nombres. Los tengo, por supuesto. Tengo anécdotas, tengo nombres, tengo cantidad de cosas. Es fundamental la información. Con respecto a los temas que te preocupan del audio. Exacto, eso mismo. En esa charla con Cristino, ¿pudiste avanzar algo? ¿Te aclaró algo de lo que él dice ahí? ¿Si sabe quién es el tíder? Sí, sí, sí. Sí, no, me mostró muchos mensajes que ha recibido de diferentes personas, ¿verdad? Que los tiene todo en su celular, que fueron altamente positivos. Pero aquí el problema no es Cristino. Aquí no se focalicen en Cristino. Vamos al problema institucional. Vamos al problema de la casta política. Vamos al problema del gobierno. ¿Cómo? Se reunió con Cristino. ¿Se reunió también con Argimon? Bueno, si Argimon me invita, con todo gusto. Que dicho ese paso, tengo muy buena relación con ella. En la campaña electoral, al son de unos tambores, dimos unos pasos. No tengo nada personal contra Argimon. Vamos a aclarar. No tengo nada personal. Esto es un tema institucional. Esto es un tema. No lo llevemos al plano personal porque vuelvo a repetir. No es ese. Sí, más allá de quién esté hoy ejerciendo la vicepresidencia, que es ese audio, y de quién esté del otro lado, que es el relacionado público, Fernando Cristino, pero esta conversación podría haber sido entre otras dos personas. Cristino, lo que presenta también, que fue fiscalía, es por amenazas. Y él dice, si no hubiera hecho viral este audio, hoy no estaba acá, me salvó la vida. Sí, él está muy preocupado, y yo lo entiendo, por el tema de las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Yo no profundicé respecto al tema Cristino, su situación personal, porque él tiene su abogado. Él no me llama para un asesoramiento profesional. Entonces, honestamente, no fue la parte de la conversación que más me interesó. Pero esto está... Las amenazas ya están en la justicia. Él las llevó a la justicia. Lo que debió suceder es que la Fiscalía General, cuyo jefe es la calle Pou, debió investigar de oficio. Como no investigó de oficio, como no logré contacto con la Fiscalía, ustedes saben que lo tuve que presentar en un juzgado. Bueno, el Frente Amplio le voló... En el juzgado número 40. El Frente Amplio le voló... Ahora, ¿sabe lo que sucede cuando usted presenta la denuncia en un juzgado? ¿Qué? El juez la remite como si fuera un mensajero, sin ni siquiera leerla, a la Fiscalía. Sí, sí, claro. Esto va a estar en manos de Fiscalía ahora. Está claro que, por un lado, la amenaza, y por otro lado, la Fiscalía está actuando no solo por esta denuncia, sino porque además el Frente Amplio pidió que pasaran los antecedentes. Yo lo que te preguntaba con respecto a esas dos horas que estuviste reunido con él es si te agregó algún elemento para esa denuncia que vos presentaste. Si hay algo más que lo que escuchamos en el audio para que la justicia pueda investigar al respecto o si es solo eso que escuchamos en el audio. Porque, insisto, en el audio de la parte vinculada al narcotráfico, lo que dice Argimon es que en otra conversación, en otro audio grabado, él habla del Diler D. Entonces, si él no te puede decir nada al respecto, no hay mucho más para investigar. No, me suministró mucha más información. ¿Y nos podés contar algo de eso? No. Lamentablemente no. ¿Por qué? Y porque tengo que tener las baterías de defensa y, bueno, obviamente, la conversación fue para cargar las baterías de defensa. No es fácil en un país cuando tú denuncias al jefe de los fiscales. No es fácil denunciar a Tabaré Vázquez por el contrato coimero ROU-PM cuando Tabaré Vázquez era el jefe de los fiscales. No es fácil pedir la investigación institucional, mejor dicho, la investigación de estos problemas institucionales cuando es la calle POU el jefe de los fiscales. Sí, es un país que lo permite, ¿no? Está jugando mucho. Y tenés que tener tus elementos de defensa. El país permite que lo denuncies, el país permite que lo digas públicamente, que hagas estas acusaciones. No, no, Miguel, no, Miguel, no te confundas, Miguel. Que una cosa es denunciar y otra cosa es que te archiven sistemáticamente todas las denuncias. No, no, Miguel, no te confundas. Una cosa es que yo pueda denunciar, ¿y qué voy a tener? ¿La policía que me impida entrar a la fiscalía? Una cosa es que vos denuncies y otra cosa es que después la maquinaria de impunidad, en forma absolutamente grotesca y obscena, no investigue la denuncia. Como por ejemplo, Alur, que no se quiso hacer una pericia. El fiscal general Jorge Díaz no permitió una pericia. ¿Y cómo hago yo entonces para lograr una pericia que demostraría el saqueo al pueblo uruguayo cuando el fiscal general, que es subordinado al presidente de la República, cumple órdenes y no viabiliza una investigación? No, no, esto es golpe de Estado técnico. Aquí no hay independencia del Poder Judicial. Aquí la potestad investigativa la acapara el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. El golpe de Estado técnico, esta denuncia que usted hace, fue el centro de su plataforma política. Es decir, usted se presentó a la campaña electoral y este estado de situación fue el corazón de su denuncia y de su propuesta y de su plataforma y la gente no lo acompañó. ¿Por qué creen? Y la de Cabildo Abierto, Abercon. La de Cabildo Abierto, la de Manini. La de Manini cuando interpuso las inconstitucionalidades con escritos que inclusive le pasé yo a la defensa. Ojo al gol. Vamos a decir las cosas como son. Pero está hablando del momento... Llegó al doctor Luz a reforzar la defensa porque el doctor Luz se afiliaba como constitucionalista y no puede ser de otra manera porque la ley es flagrantemente inconstitucional, a la argumentación nuestra. De Cabildo Abierto cuando llegó al gobierno se olvidó. Recordémosle a la gente de qué está hablando porque de repente no se acuerdan bien. En octubre del año pasado, cuando el fiscal quiere imputar a Manini Ríos, el fiscal Morosoli, el fiscal de Francia, por la misma razón que ahora está en discusión quitarle o no los fueros, Manini todavía no tenía fueros porque no habían pasado las elecciones, la defensa de Manini presenta un recurso en la línea argumental que plantea el doctor Salle, que ya varias veces ha sido rechazado por la Suprema Corte de Justicia, pero que obliga a que se postergue la instancia judicial. Con eso pasan las elecciones y ahí empieza la protección de los fueros con respecto a Manini Ríos. Ese es el episodio para recordarlo. Miguel, Miguel, fue rechazada por una corte cuyo presidente ahora tiene un puesto de confianza. Chediac salió del Poder Judicial y entró en un puestazo de confianza donde cobra muy bien. Te digo para aclararte bien cómo es el tema de cuando una ley que es flagrantemente inconstitucional no se declara inconstitucional. Pero no me contestó... Y si quieren polemizar conmigo todos los jueces del país, que polemicen conmigo, todos los jueces y todos los fiscales. Lean el artículo 15 y 16 de la Constitución. La propia sentencia reconoce que es inconstitucional, pero por razones políticas falla la constitucionalidad. ¿Cómo sucedió con la ley de impunidad? La 15.848. No me respondió porque la gente no acompañó esa propuesta. Bueno, ¿sabe por qué no acompañó? Porque la casta política y los grandes medios de comunicación apuestan a este sistema. Porque yo no tengo un potencial económico para hacer las campañas que hizo el fraude amplio y la coalición multicorrupción. Por eso. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que yo tengo mis graves sospechas... Yo tengo mis graves... Déjeme que le conteste. Déjeme que le conteste. Yo tengo mis graves sospechas de la conexión entre cocaína, sociedad anónima, y casta política, sociedad comercial. Y ¿sabe qué? De la conversación con Cristino empecé a tener elementos de prueba muy importantes. ¿Usted cree que el narcotráfico financia la política uruguaya? ¿Es lo que está diciendo? Estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención qué poca repercusión que ha tenido en los medios de comunicación la declaración de dos excelentes fiscales que tiene nuestro país. La doctora Mónica Ferrero que dijo este sistema es incapaz de realizar investigaciones de largo alcance en el crimen organizado de droga. Ningún político dijo nada. Está diciendo que hay impunidad total para el crimen organizado de droga. Y luego sale el doctor Diego Pérez, también fiscal con larga experiencia, y dice hay abogados y hay operadores que están de los dos lados del mostrador, en el Estado y en el narcotráfico. Fíjese, ningún político dijo nada. El único político que no está en el Parlamento, que relevó la trascendencia de las declaraciones de estos operadores del Ministerio Público que demuestran impunidad, fui yo. ¿Y sabe por qué a los legisladores no les interesa relevar estos aspectos que evidencian la impunidad del narcotráfico? Por lo que usted acaba de decir. Me parece que el punto de Leo Gustavo es que tu discurso ha podido llegar a la ciudadanía. A través de los medios, entre otras cosas, estás ahora hablando con los ciudadanos y... No, pero en serio, por muchos medios, los ciudadanos saben, los uruguayos saben lo que piensa Gustavo Bosalle y no lo acompañaron el año pasado. No sean malos, Miguel, porque me deshago en las redes, Miguel, porque me deshago en las redes. Son horas y horas de propaganda, horas y horas de entrevista. Pero de todas maneras, no, pero digo... ¿cuánto gastaron en la campaña electoral los partidos tradicionales y el Frente Amplio? Claro, el Frente Amplio había saqueado al país, se había robado todo, la Asociación para Delinquir Fraude Amplio se había robado todo y tuvo bruta campaña. Pero sacá esos tres, Javier Loabierto no tenía ese presupuesto, tiene tres senadores y un montón de diputados. El Peri se metió en la Cámara de Diputados y tu propuesta que también iba por el lado ambientalista, no, eso a vos no te genera una reflexión en la manera, por lo menos, en la que transmitís. Pero saqué, tengo más votos, Miguel, vos reflexioná lo siguiente, Miguel, tengo más votos que la mitad de los diputados que están ocupando una banca en el Parlamento. Con seis meses, con seis meses de campaña electoral, con un discurso antisistémico, el único político en el país que dice el contrato Roe-UPM es criminal y el iter criminis comenzado por el doctor Vázquez lo continúa la calle Pou y vamos a denunciar penalmente a la calle Pou y a Heber por continuar este contrato criminal que entrega el agua dulce a un banquero lavador. ¿Y te parece que con este discurso antisistémico 19.392 votos es poca cosa con unos pocos miles de dólares de campaña electoral? Vamos, Cabildo Abierto tuvo todo el aparato militar atrás. Cabildo Abierto es un apéndice del Partido Nacional. Es muy fácil hacer política así cuando tenés el poder atrás. Pero cuando vos te enfrentás a los banqueros como me enfrenté yo con la bancarización obligatoria a la cual nos habían entregado los pseudoizquierdistas de este país, los guerrilleros como Mujica nos entregaron a los Roxy nos entregaron a los Rockefeller a los Soros ¿eh? Así, ahí no tenés a Soros bancándote la campaña electoral. Ahí lo tenés del lado de enfrente. Ahí tiene otra coincidencia con Cabildo Abierto. ¿no? Sí. El focalizar en Soros, por ejemplo. Mire, antes, antes de llegar al gobierno tenía muchas coincidencias con Cabildo Abierto. Sí, señor. Es más, estuve reunido antes de que se formara Cabildo Abierto con Guido Manini Ríos. Y coincidimos también en una fiesta. Teníamos varios aspectos coincidenciales. Ese día se permitió la noche. El año no cambió. El año no cambió. ¿Qué? Ese día se permitió salir más allá de las 8 de la noche. O fue a mediodía. La fiesta, digo. Era un cumpleaños. Era un cumpleaños de un artiguense con el cual inclusive hicimos un viaje juntos. Pero no se extendió mucho. Creo que a las 11 ya había alargado la fiesta. Pero ahí coincidí. Y vuelvo a repetir, tuve muchas coincidencias con Cabildo Abierto antes. Pero cuando llegó al gobierno se me dio vuelta la taba. Claro. La cosa es distinta ahora. Está en el gobierno. Pero, a ver, yo le invito al senador Manini Ríos a debatir. Bueno, yo he invitado a todo el mundo a debatir. Uno de los debates más lindos lo protagonizamos allí. Hoy sale en el Twitter Carsoglio tratando de mediar entre Salle y Vega. Ni me vas a acordar. Qué momento. ¿Cómo que ni te hagas acordar? A ver, en los mejores recuerdos de mi currículum. Claro, lo tenés en el currículum. ¿Cómo se ahorró la señora ese día? Hay que decirlo. Estaba en licencia. Muchachos, escúchenme, en un país como en el que estamos viviendo actualmente, con un caos de seguridad brutal, con 4 o 5 homicidios por día, con el narcotráfico totalmente dominando todo el país, no se puede andar con la tibieza que anda la casta política. No se puede estar engañando a la gente con el discurso politiquero. De ninguna manera. Hay que jugársela. Esto es una barbaridad lo que estamos viviendo. Este es el modelo narcoforestal celulósico. Agua podrida, agua contaminada y mucha droga por todos lados. Va, me tiene harto la casta política con la impunidad que se han generado. Es un escándalo. El audio, este es un escándalo. Estoy por arriba del bien y del mal. Pero, ¿cómo que estás por arriba del bien y del mal? Aquí, en un país donde rige la constitución y la ley, los gobernantes de ninguna manera se pueden sentir por arriba del bien y del mal. Pero, está claro que ese es el sentimiento que tiene la casta política. Estar por encima del bien y del mal. La impunidad, la impunidad que le dieron a esta ley llegó al estado técnico. Bien, Gustavo Sáchez, estoy tratando de leer el gráfico que son palabras que ustedes las dicen tan fácil. Este es el modelo narcoforestal celulósico. Bien, pero van a quedar esas palabras. Que nos impone la cleptocorporatocracia internacional. Bien, desafíale gráficos. Es como el meme del gatito que está con los teclados, no digan los dedos, pobre. Gustavo Sáchez, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, a las órdenes. Bien.